Hola, ¿cómo están? Bienvenidos sean a su canal Psicomaster. El día de hoy les tengo esta importante información, así que acompáñame en la siguiente noticia. El Congreso continúa liberando tanto la CTS como la AFP. ¿Cómo lo está tomando el gobierno de este tipo de retiro que aún falta pasar al pleno? Y segundo, una evaluación del sobrevuelo, por favor. Bueno, en relación a su pregunta vinculado a los temas de la CTS, las AFP, en general ya el Ejecutivo se ha pronunciado con preocupación en relación a este tipo de medidas que de algún modo distorsionan el propósito para el que existen estos fondos. La compensación de tiempo de servicios tiene un objetivo y es precisamente una suerte de ahorro para los y las trabajadoras para cuando no tengan empleo. Y por otro lado, los recursos de los fondos de pensiones tienen un propósito, que es precisamente asegurar el contar con una pensión para nuestra vejez. En esa medida, ya lo hemos manifestado en reiteradas ocasiones, es una preocupación que se distorsione el objetivo de este tipo de fondos. En cuanto al sobrevuelo, bueno, primero que nuestra Policía Nacional, pues son unos...